La Buenos Aires que estamos construyendo no podría ser posible sin un gran equipo. Hola, mi nombre es Alejandro Federico Collia. Acompaño al gobernador Daniel Scioli del año 2007, como su Secretario de Coordinación y Atención de la Salud y a partir del diciembre de 2009, como Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los logros más importantes de la gestión del gobernador Scioli en estos primeros cuatro años es el avance sustancial en ordenar los recursos de la salud pública de la Provincia de Buenos Aires, tanto en normalizar la relación de la planta estable del personal, como así también fortalecer a los hospitales con equipamiento y en estructura sanitaria. Reducir la mortalidad infantil a la cifra más baja de la que se tiene registro en la historia de la provincia, como así también avanzar en una ley que pone en un pie de igualdad a la población de la provincia para poder garantizarle el derecho a la salud más preciado, que es el derecho a la descendencia, a fortalecer la familia, que es la ley de fertilización asistida, votada por unanimidad por la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Destacar también el Estado presente en la formación de sus propios recursos. Disponemos de la Escuela de Enfermería Eva Perón, que en el momento está formando a casi 5.200 enfermeros profesionales, que una vez terminada su formación se van a incorporar en el sistema público de salud. Como así también, hoy tenemos 3.500 residentes en formación de posgrado, cumpliendo este año 50 años de historia de las residencias en la provincia de Buenos Aires. En el fortalecimiento de las estructuras hospitalarias, se ha incorporado una modalidad de atención que no es un hospital, que no es una unidad sanitaria, que es la unidad de pronta atención que incorporó el gobernador Scioli, a través de una observación que hizo la Salud Pública de Río de Janeiro, de Brasil, que facilita la atención en terreno, in situ, de la población, para resolver sus problemas en el lugar, que funciona a las 24 horas, y que ya tenemos instalada una en Lomas de Zamora, en Cuartel Noveno, que atiende a una población de 300.000 habitantes, y que es deseo del gobernador inaugurar en las próximas 90 días, tres supas más, que son la de Avellaneda, la de Lanús y la de La Matanza. Por delante nos queda universalizar la atención primaria de la salud, con la finalidad de disminuir la enfermedad, de evitar la enfermedad, y aumentar los años de expectativa de vida de los bonaerenses, como así también articular todos los recursos, tanto del sector de la seguridad social, de la medicina prepaga, de la medicina pública, para optimizarlos y darle mejor calidad de vida a toda la población de la provincia de Buenos Aires. Si quieren pueden seguir mis actividades a través de mi cuenta en Twitter personal, a Colia, o bien la institucional MSaludPBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!